Después de nueve días de marcha llegamos aquí a la Corte Penal Internacional Los Caminantes en una manifestación que congregó a más de 2.000 manifestantes al frente de la Corte Penal Internacional. Estamos muy contentos de haber podido cumplir con este sueño que hace unos meses se veía un poco irrealizable. No esperábamos la acogida que tuvo en todas las ciudadanías colombianas residentes en el exterior. Formalmente se erradicaron en el día de hoy dos casos documentados y logramos erradicar tanto la Carta a las organizaciones y los parlamentarios que venían desde Colombia como la solicitud formal de intervención de la Corte Penal Internacional con los debidos sustentos jurídicos que justifican esta solicitud. Cerca de 2.000 personas acompañaron este erradicado ante la Corte Penal Internacional. Personas que vinieron desde Estados Unidos, desde Canadá, desde Londres, que vinieron de España, que vinieron de Francia, Rusia, Bélgica, Suráfrica, Estados Unidos, Canadá. Lo más importante fue que hubo una sensibilización en el mundo entero en torno a los colombianos que hemos salido de Colombia y que hoy comenzamos un nuevo despertar y un nuevo sueño de que un país diferente sí es posible. Valga decir que a entrar con nosotros se han inscrito los senadores, Gustavo Petro, Gustavo Bolívar. Ellos no quisieron entrar a acompañar a la ciudadanía a erradicar estas solicitudes por respetar precisamente la independencia de las instituciones internacionales y como demócratas que son, ellos se quedaron afuera de las manifestaciones acompañando a la gente que venía a acompañarnos en la erradicación. Seguimos denunciando el asesinato sistemático de líderes sociales en Colombia y abogamos todos por una política de la vida en donde se respete la vida de nuestros líderes sociales. Muchas gracias a todos y vamos adelante.